Sí, la verdad es que ella es una muy buena jugadora y bueno, en estas pistas que el primer partido siempre cuesta hasta que te acostumbras. Lo sabes tú que ganaste en 2019, quizás te ha costado un poco adaptarte. Sí, la verdad es que sí, porque vengo de tres torneos de tierra y hace dos días he estado por casa y descansando porque ya no podía más. Y bueno, aquí ha venido como última opción así un poco para jugar, porque ya que está cerca de casa, pues mira, aprovecho. Te trae buenos recuerdos, siempre Vitoria, ¿no? Sí, por supuesto, la verdad es que me encanta este club y también las personas muy encantadoras. Digamos que para ti fue también un poco el pistoletado de salida, ¿no? 2019 vences aquí, te empezamos a conocer y luego un poco tu progresión en el tenis ha sido fantástica, ¿no, Cristina? Sí, la verdad es que cada torneo vamos poco a poco y mejorando cada partido, cada entrenamiento. Y nada, poco a poco, con mucha perseverancia, trabajo, pues se consigue. Porque cuesta muchísimo, ¿no? Ganar cada partido, ganar torneos, estar ahí siempre, ¿no? Sí, 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 cuesta mucho. Bueno, no te vas de Vitoria porque todavía tienes el dobles, ¿no? Sí, esta tarde juego el dobles. ¿Y con qué perspectivas? Nada, pues a disfrutar del partido con mi compañera y a darlo todo también. ¿Cómo va a ser luego el año? ¿Después de Vitoria, qué tienes previsto? Pues después de Vitoria, la semana que viene, pues tendríamos que ir ya a Estados Unidos. Tres semanas hago de torneo antes del US Open. Ya los niveles de Gran Slam, Cristina, ¿tiene una exigencia máxima, no? Bueno, cada torneo es una exigencia máxima. Da igual, si es un torneo aquí de 60.000, de 25, cada jugadora te lo va a luchar a tope. Muchísima suerte.